Primera cumbre, encuentro de presidentes y líderes de las comunidades campesinas andino-amazónico de la región pasco 2019, Alitinkuy, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de nuestros hermanos campesinos andino-amazónico, a través del fortalecimiento de sus políticas y lineamientos, y la práctica de nuestras costumbres, tradiciones, soberanía alimentaria y nuestra lengua materna, se desarrollará la primera cumbre de presidentes y líderes de las comunidades campesinas andino-amazónico de la región pasco 2019, a llevarse a cabo el 19 y 20 de junio en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao, 8 de la mañana. Organiza Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao, trabajando para ti. Gobierno Regional de Pasco, calidad de vida.